Como ustedes saben, como imputado al Congreso de la República, tengo una de las funciones que es el de fiscalizar. Para que dentro de este proceso de fiscalización he citado en varias ocasiones a la Contraloría General de Cuentas y también le he solicitado varias auditorías para que establezcan si se ha hecho una ejecución presupuestaria transparente en varias instituciones del Estado. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos de Guatemala, varias unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública y Extensa Social, también en el Ministerio de Educación, en varias unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, producto de ellos se han empezado a presentar varias denuncias. También a varias unidades del Instituto Guatemalteco de Servida Social, también a la Oficina Nacional de Servicio Civil, que incluso en su momento fue una institución intocable. También en contra de Francis Argueta, siete años de una nefasta administración en la Dirección General de Aeronáutica Civil y también en el aeropuerto de Aurora y algunas ya auditorías que se empiezan a solicitar relacionadas con el tema del COVID-19. Vamos a seguir solicitando las auditorías, vamos a seguir solicitando que interpongan las denuncias necesarias, porque lo importante es que se transparente la ejecución presupuestaria, porque los recursos deben ir destinados a mejorar la calidad de vida de la población guatemalteca. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.